Los tres muestreos extraordinarios que este fin de semana realizó la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la playa El Tecolote del municipio de La Paz, confirmando que el agua de esta zona se encuentra en condiciones óptimas para el uso recreativo, informó el titular de la dependencia, José Manuel Larumbe Pineda. Luego de que se difundiera en redes sociales información incorrecta sobre la condición sanitaria del agua de esta playa, personal de la dependencia se trasladó este sábado al lugar para tomar muestras en tres distintos puntos, mismos que fueron analizados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que cuenta con certificación federal e incluso la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos. Los resultados fueron menos de 10 enterococos fecales por 100 mililitros de agua de mar, lo que indica que existen condiciones sanitarias favorables, al tener en cuenta que los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud establecen que una playa no es apta para el uso recreativo cuando representa 200 o más enterococos por cada 10 mililitros de agua, detalló el médico. Los enterococos fecales es una bacteria gran positiva comensal, que habita el tracto gastrointestinal de humanos y otros mamíferos. Como otras especies del género, enterococos fecales puede causar infecciones comprometidas en humanos. Dentro del programa de monitoreo se realizan más de 500 determinaciones por año en las primeras playas de los cinco municipios de la entidad, dijo Larumbe Pineda. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es la institución autorizada para llevar a cabo las mediciones sanitarias en playas, para emitir resultados oficiales y comunicarlos a la población, puntualizó el servidor público al recomendar a la ciudadanía que consulten prioritariamente a las fuentes oficiales.